Señor Procurador General de la República, hago este llamado para que venga en mi auxilio, la cual muestra de toda la cita, tres años y cuatro meses citando a personas por un terreno que le compré al doctor César Darío Nina Germán, quien hoy dice que él no tiene nada que ver con eso, y yo no conozco al propietario y sus familiares, me quieren sacar de la propiedad, y cuando busco a alguien que me quiera comprar, dice que es una sucesión, que yo vivo en un terreno que no me pertenece, que ellos me vendieron un terreno que no le pertenece. Quiero que me ayuden en esta situación. El Ministerio Público lo que me tiene es que hoy, que mañana, y hoy mismo tengo cita, donde se niega la persona, se niegan, esas son citas para hoy, y se niega la persona a presentarse en esta situación.